hola amigas bienvenidas a creaciones y manualidades ángeles pues amigos hoy quiero invitarles nuevamente a este otro nuevo bordado ya que tengo algo de trabajo y pues a veces no tenemos mucho tiempo para grabar y pues tengo que adelantarme si no me voy a trazar en mis trabajos mis compromisos que tengo estamos deslizando nuestra aguja haciendo el contorno de la hoja ya que adentro le hice girando ahí vamos poco a poco haciendo todo el contorno de esta hoja para que nos quede muy bien y ya nos vamos a meter al centro a hacerle la forma de la hoja muy bien aquí cambiamos hilo para hacer este la flor y luego enseguida el botón vamos a hacer el centro de la de cada pétalo girando nos vamos a dar la rece porque por allá anda una lluvia con rayos y no queremos este pues bien aquí ya hicimos este bordamos lo que es girando del centro del pétalo y ahorita estamos haciendo el contorno de cada pétalo y ahora estamos haciendo el contorno de cada pétalo ahí vamos haciéndolo poco a poco poco a poquito continuamos con el siguiente y así estamos deslizando nuestra aguja vamos a darle otra pasadita por aquí aquí está un poco sencillo el trabajo pero está bonito tenemos que hacer diferentes este bordado muy bien aquí hay un espacio no lo vamos a imaginar para que no quede esa ese espacio ahí sin nada muy bien cambiamos hilo para hacer el centro pues bien aquí ya están marcados los los puntitos que vamos a trabajar a ver siento que me está agarrando el hilo acá arriba vamos a ver muy bien vamos a trabajar el botón vamos a hacer lo mismo girando en el centro con este hilo tan bonito con este hilo tan bonito hacemos el contorno hacemos el contorno aquí ya se me detuvo hilo pues amigos y amigas esta es la forma que nos queda ese bordado así sencillito espero que les haya gustado y gracias ahora dale click en me gusta y suscríbete vamos a ver vamos a ver vamos a ver отс eating vamos a ver